¿Cómo genera estilos de vida y alimentación? Y aquí viene una foto. Cuando les dicen la palabra modernidad, traten de escribir, es un ejercicio, traten de escribir ahí en lo que tengan a la mano, unas dos, tres palabras modernidad. ¿Qué les viene a la mente? Su primera imagen cuando escuchan la palabra moderno, moderna, modernidad. ¿A qué les suena? Escriban unas dos, tres palabras de lo primero que les viene a la mente. Porque todos tenemos una idea de qué se quiere hacer pensar cuando se habla de moderno, moderna, modernidad, modernizar. Y aquí tenemos una foto de una película de Stanley Kubrick que se llama 2001, Odisea del espacio. Que después tuvo una secuela que se llama 2010, el año en que hicimos contacto. Y este cineasta tenía un interés particular en trabajar el concepto de modernidad. No sé si lo tenía muy explícito para él mismo, pero me llama mucho la atención en su película también de Naranja Mecánica. Todo el mobiliario, los escenarios de lo que es moderno. Pues dejen ahí lo que escribieron y ya no se vale cambiarlo. Entonces, vamos a subirnos a la montaña rusa de la modernidad para tratar de entender de dónde nos viene esta idea. Como les comentaba al principio, con esta exposición iniciamos el tercer módulo del diplomado que se llama Comida y creatividad cultural en la modernidad. ¿Y qué queremos en este módulo? Bueno, pues queremos presentar una visión crítica, o sea, pensada, no creernos todo lo que nos digan, de los procesos de la modernidad, entre comillas, y de algunas de sus implicaciones, consecuencias, efectos, en las cocinas de México. Aquí tenemos una foto que todavía no, bueno, nosotros todavía no la vemos en la otra pantalla, pero la exposición que les voy a presentar hoy tiene tres puntos a tratar. El primero es la modernidad como concepto. El segundo es la relación entre poder y modernidad que nos interesa mucho destacar para los fines del diplomado. Y finalmente, cómo este concepto de modernidad genera estilos de vida y, por supuesto, estilos de alimentación. Aquí tenemos una fotografía del comedor, de los papás de Alex en la película de Naranja Mecánica. Y es como esta idea de moderno, chiquito, bueno, no les doy los conceptos a ver, pero es también sobre esta idea de modernidad para ir teniendo este concepto. Hay muchos conceptos de modernidad, a mí me gusta el análisis, el concepto que nos da Jürgen Habermas. Él nació en 1929 en Düsseldorf, en Alemania, todavía está vivo. De hecho, dio una entrevista para el periódico El País este año y su infancia estuvo marcada por la experiencia del nazismo. Él es filósofo y sociólogo y fue alumno de Teodoro Adorno, que es uno de los líderes de la Escuela de Frankfurt. Y entonces, el trabajo de Habermas tiene dos corrientes o dos influencias. Una es el marxismo y el otro es el psicoanálisis. Él es autor de un libro que se llama El discurso filosófico de la modernidad. Y en este libro, lo que quiero destacar es que el autor nos habla de que nuestra modernidad, la idea que tenemos nosotros de modernidad, nos impone principios jurídicos y morales. O sea, está afectando las leyes que rigen los distintos países y está afectando no solo las leyes, sino la forma en que concebimos lo bueno y lo malo, lo aceptable y lo no aceptable. Entonces, principios jurídicos y morales están afectados por la modernidad y cada vez, con el transcurso del tiempo, cada vez menos están relacionados con las formas de vida particulares. O sea, se busca una homogeneización de todo. La diferencia es peligrosa para ellos, desde este concepto. En la modernidad, la economía se organiza en términos de mercado y se entrelaza funcionalmente con un Estado. El Estado es un apoyo para la economía, ya en esta fase. Entonces, el Estado se reserva el monopolio de la violencia. Tal vez, ahorita les van a ir cayendo 20, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que hay un proceso de plebellización, o sea, de hacer trabajadores con malas condiciones, casi esclavos, a la población agrícola y proletarizar la mano de obra, ¿sí? Quitarlos, ya no son dueños de los medios de producción, entonces, o sea, de las herramientas para producir. Y una cosa muy importante de la tierra y los recursos que implica, el agua y toda esta situación. Entonces, se proletariza la mano de obra y se concentra en las ciudades. Y todo esto está motivado por una cosificación. ¿Qué es esto? Que todos somos objetos, todos somos desechables. Las personas, los animales, las plantas, todo es renovable, se puede cambiar por otro. ¿Y cuáles son entonces estos valores que están detrás de esta idea de modernidad? La idea de modernidad ha cambiado con el tiempo y hay varias escuelas que la trabajan, pero la modernidad como la entendemos en general y la que nos han estado imponiendo a través de las políticas económicas y todas las demás políticas encaminadas al beneficio económico, parten de ciertos conceptos o valores. Este concepto de modernidad, lo que entendemos por modernidad, es algo que nos han construido, nos lo han vendido, por así decirlo, y nos lo hemos creído y lo hemos reproducido a través de ciertos valores. ¿Cuáles valores? Pues que lo material vale más que lo espiritual. Uno es en función de lo que tiene en cuestiones materiales, y ahí entran las marcas, los ingresos económicos. ¿Qué eso vale más en este mundo de la modernidad que hablar de los valores de, pues no sé, de la bondad, o de la misericordia, o los valores más espirituales, ¿no? La paz espiritual, etcétera. Y también otro valor importante es que lo individual es más importante que lo colectivo. Aquí en esta idea de modernidad nos dicen, tú te puedes construir a ti mismo, tú eres dueño de tu vida, tú decides, tú te haces a ti mismo. Y esta idea de decidir, esta supuesta capacidad de decisión, tiene que ver también con que pensamos que podemos elegir qué estamos comiendo, realmente lo elegimos, o esto depende también de lo que está disponible, y por qué están disponibles unas cosas y no otras. ¿Qué fuerzas están atrás para que haya más disponibilidad de alimentos industrializados en algunos lugares y menos en otros? Eso vamos a ver qué es lo que está atrás, pero aquí estamos viendo estos valores. Lo industrial es mejor que lo natural. Lo industrial es limpio, todo es regular, todo tiene el mismo tamaño, el mismo color, el mismo sabor, la misma textura, este duradero. Puede durar en anaquel muchísimo tiempo. Es confiable. Siempre que lo compremos va a ser igual, no nos va a decepcionar. La idea que tenemos de una cosa va a coincidir con lo que obtengamos cuando la compremos. En cambio, lo natural es sucio, pues tiene tierra, y que la tierra realmente no es sucia, pues es irregular. Hay jitomates de un tamaño, de otro, de una forma, de otra. Le puse variable, pero es variable. Es variable, o sea, hay muchas diferencias, y además, estas diferencias son, por ejemplo, en el tiempo. Hay temporadas, hay un tiempo en el año en el que sí se pueden consumir quelites y otro que no. O sea, cada cosa tiene sus tiempos en la naturaleza. Pero lo industrial nos promete que todo el tiempo estará disponible todo. Lo moderno es nuevo. Casi que no tiene ni antecedentes ni historia, ¿no? Esa es una invención. Y es mejor que lo antiguo. Lo antiguo, que es lo tradicional, lo que no evoluciona, lo que es un lastre para lograr el progreso. Eso es lo que se considera como antiguo. Pero en realidad, si pensamos, todos tenemos una historia hacia atrás, y no nos podríamos entender si rompemos con esa historia. No nos podemos, como ellos nos presentan, crearnos a nosotros mismos y romper con toda nuestra familia, nuestra historia, ¿no? Nos presentan también el valor de la juventud. Entonces, ¿por qué tantas cuestiones de modificar nuestro cuerpo para parecer jóvenes el mayor tiempo posible? Porque la juventud es el estado, según estos valores, el estado pleno, en el que uno tiene mayor productividad, en el que uno puede reproducirse, en el que uno puede crear, en el que uno tiene energía. Y lo viejo se ve como algo que ya va de salida, ¿no? Y en realidad, en otras culturas, las cuestiones se ven diferentes, ¿no? Lo bello, entendido por quién sabe qué, porque cada cultura tiene su idea de lo que es bello y lo que no, pero nos quieren vender lo bello como algo joven y algo regular, limpio, confiable. Y otro valor muy importante es la rapidez. Cuando pensamos en modernidad, muchas veces viene a la cabeza que es rápido, eficiente. Y aquí viene, por ejemplo, la comida rápida, que ahorita vamos a hablar más de ella. Aquí es el valor de la ciencia que está expresada a través de la tecnología contra la religión, que es dogmática, que es atrasada, que son ideas, que es una forma de controlar a las personas. Pero la tecnología existe en muchas cosas. La misma nixtamalización es un tipo de tecnología. Y todos los utensilios que se usan y que se pensarían como antiguos son tipos de tecnología, nada más que no se les da ese valor. Cuando uno habla de tecnología, lo primero que viene a la mente en muchos de nosotros es un teléfono celular, una computadora, una nave espacial, o una biotecnología, o un transgénico. Y siempre pensamos en personas en un laboratorio creando novedades. Ahora, este concepto construido se expande a través de una herramienta muy importante, que es la mercadotecnia. La mercadotecnia, a través del discurso, nos quiere convencer de las bondades, de lo moderno. Y el principio básico que rige esto es el deseo inalcanzable. O sea, siempre estamos deseando cosas y nunca las vamos a lograr totalmente. Queremos el celular más moderno y en cuanto lo compramos, ya salió el siguiente. O sea, ya no tenemos el más moderno, ya salió otro. Dos días después, sale el que sigue y el que sigue. Y este es un deseo inalcanzable que le permite a las industrias estar generando nuevos productos y que estos consumidores estén cautivos. Y entonces existe además la obsolescencia programada, que quiere decir que muchas cosas, muchos aparatos, ya están diseñados para empezar a fallar después de un tiempo. Y entonces uno lo que hace es ¡Ah, ya no funciona! Pues lo tiro y me compro uno nuevo. Porque además resulta que en este tipo de procesos sale más caro arreglar algo que comprarse uno nuevo. Y esto va generando muchas cosas, entre ellas una contaminación terrible con un montón de basurada. Y esto es algo que han estado trabajando muchas personas y es algo que además se está discutiendo ahorita a raíz de la firma del T-MEC. Y entonces hay un grupo de leyes que están diseñadas para que se pueda dar el T-MEC y una de ellas es la de la propiedad intelectual. Y entonces bajo esta nueva legislación incluso va a ser en algunos casos un delito arreglar algo. Son cosas que se están discutiendo ahorita. ¿Y cómo se relaciona este concepto de modernidad que les estoy platicando con el poder? Bueno, para eso estoy retomando a Eric Kulf que hizo este texto. Y entonces Eric Kulf lo que nos dice es que él plantea una tipología del poder y nos habla de cuatro tipos de poder. Entonces nos dice que hay un poder que se llama carismático y es que a una persona le hacen caso porque tiene carisma, porque su personalidad es atractiva, porque entonces las personas cuando lo escuchan pues lo siguen. Dicen, ah, es que este culanito tiene mucho carisma y lo que dice seguramente es cierto. Y entonces vamos a hacer esto. La persuasión es cuando la persuasión es cuando alguien tal vez no es muy carismático pero tiene la capacidad de convencer a través de sus argumentos, a través del discurso. El táctico u organizativo es cuando se ejerce poder por formar parte de un grupo, por ejemplo, en un ejército, por ejemplo, en una escuela. Y finalmente el que más nos interesa es el estructural. El estructural no nos permite ver personas en específico, pero son como las las fuerzas de mercado, las grandes industrias. Y este es el poder que nos interesa ver para el caso de la comida. Y es el que no sabemos ni de dónde viene, pero está cambiando toda nuestra forma de vivir. Estos cuatro tipos de poder y en particular el estructural lo retoma Sidney Mintz. Sidney Mintz nació en 1922 y falleció en el 2015. Él era profesor investigador del departamento de antropología en la Johns Hopkins University, espero haberlo dicho bien, y fue director de tesis de doctorado de Cati. Su interés era estudiar las culturas contemporáneas, las culturas caribeñas en específico, y dio las bases para la antropología de la comida. Aquí tenemos tres de sus libros de sabor a comida, sabor a libertad, donde se recopilan varias publicaciones que él hizo en distintos lugares, pero todos con esta temática de cómo el poder incide en lo que comemos, cómo estas fuerzas estructurales definen qué está disponible y qué es lo que según nosotros elegimos y finalmente comemos. Antes de este libro hizo otro que es muy recomendable que se llama dulzura y poder. Aquí él analiza cómo un producto que era escaso y que era de consumo de las elites, como el azúcar, se volvió un producto de consumo general y todas las implicaciones que esto tuvo desde la producción en los lugares donde se producía hasta los centros donde se consumía. Este es un estudio excelente, muy recomendable porque es un diálogo entre la historia y la antropología sobre el caso del azúcar y uno que yo no he conseguido es este otro sobre la solía. Otro autor muy recomendable es Eric Schlosser y él es un periodista reconocido por la profundidad de sus investigaciones. Sus trabajos son muy detallados pero no por ser detallados son aburridos. Se leen como si estuvieras leyendo una novela son muy atractivos a la lectura y pone muchas experiencias descripciones. es un etnógrafo disfrazado de periodista supongo que él no lo ve así pero nosotros sí vemos una etnografía muy buena y en sus investigaciones trata de explorar temas que normalmente ignoran los medios. Entonces ha trabajado mucho lo de la comida y después estuvo trabajando sobre los armamentos y entonces él desarrolla esta antropología de la comida y en este libro de Fast Food El lado oscuro de la comida que está en español pero que creo que está agotado les vamos a pasar unos archivos digitales de algunos de los capítulos pero si alguna vez se lo encuentran en una librería de viejo no lo suelten es buenísimo ese libro y es muy leíble muy atractivo y da muy buena información. Y trabaja la historia de la comida rápida en Estados Unidos y es muy interesante retoma muchas cosas históricas pero también da muchos datos químicos de la composición de los alimentos que él llama de diseño en esta comida rápida y explica por qué es tan atractiva por qué las personas se enganchan tanto con esta comida rápida y en particular los niños que esto es algo que que a las industrias de la comida les interesa mucho porque es tener clientes desde pequeños y ya son clientes cautivos en este libro Eric Schlosser presenta una investigación periodística que le tomó dos años y que realizó en Colorado Springs en Estados Unidos y algo muy importante es que él menciona desde el desde el principio dice claramente sus motivaciones por qué está haciendo este trabajo ahorita lo vamos a ver eso en este trabajo describe y analiza minuciosamente es obsesivo en este sentido todo el proceso productivo de la hamburguesa de McDonald's o sea habla de la historia de la comida rápida y luego se centra en el proceso productivo de la hamburguesa de la compañía McDonald's es una excelente etnografía tiene unas descripciones muy buenas y además tiene un manejo impecable de las fuentes y como les decía tiene fuentes tanto de la historia como su propia etnografía como fuentes sobre los los componentes químicos tiene fuentes de de varias áreas del del conocimiento además él problematiza o sea no nada más nos presenta así datos y datos y datos sino que se pregunta y nos hace preguntarnos a nosotros sobre el contexto histórico de la comida rápida cómo fue que inició y cómo es ahora y como les decía hace un momento todo esto que suena muy bueno además tiene una narrativa amable y entretenida y y tiene esta narrativa que empieza en un inicio y cierra con con una metáfora de una visita a un restaurante de comida rápida y no se queda más en eso sino que además da opciones de acción o posibilidades que podría tener la persona que lo lea o sea no se queda dándote pura información y y reflexionando y haciendo que tú reflexiones sino que él te dice bueno a partir de todo esto pienso que podríamos hacer esto esto y esto él nos dice desde la página 18 del libro que este libro se trata de la comida rápida de los valores que encarna y del mundo que ha modelado o sea el origen de la comida rápida esos valores y el producto qué mundo nos ha dejado esta comida rápida porque la comida rápida tiene muchas implicaciones para ser producida pues se tiene que dar favorecer ciertos cultivos sobre otros y entonces se cambia incluso el paisaje y el paisaje cambia si cambia el paisaje cambia el clima se usan muchos químicos o sea tiene muchísimas implicaciones que él analiza y entonces es el mundo que ha modelado él habla de Estados Unidos pero mucho de lo que él comenta es aplicable a nuestro país y a muchos países del mundo entonces él dice que lo que la gente come o no come está determinado por una compleja interacción de fuerzas sociales económicas y tecnológicas o sea el acto de comer no es algo sencillo tiene muchos componentes y durante un periodo relativamente breve del siglo XX para acá la industria de la comida rápida ha ayudado a transformar ha ayudado pues suena como que fuera algo bueno pero más bien está afectando la dieta el paisaje la economía y la cultura popular estadounidense y no nada más esa sino que a través de las franquicias de comida rápida esta ideología este producto se ha extendido a todo el mundo y entonces algo que él menciona es por ejemplo como en la producción de alimentos para ser más eficientes más rápidos los procesos se ha tenido que modificar a los seres vivos entonces aquí tenemos por ejemplo un pollo en 1957 que ya en su desarrollo máximo pesaba como 900 gramos y que al ser modificada al ser modificada su alimentación primero y luego ya se metieron incluso con su genética ya entonces en 1978 alcanzaba un kilo y 800 gramos o sea es prácticamente el doble y luego en el 2005 este mismo pollo en el mismo tiempo de número de días o incluso menos ya pesa 4 kilos con 200 gramos aproximadamente y además como lo que más se consuma es la pechuga pues también se ha visto modificarlo para que tenga más pechuga más peso más pechuga en menos tiempo en menos espacio y pues imagínense la vida de esos pobres pollos aquí tenemos por ejemplo que como estos animales pollos cerdos reces borregos todo lo que consumimos en cuanto a carnes pues tienen que estar en pequeños espacios entonces tienden a generar muchas infecciones y como están todos pegados pues se les pasa de uno a otro de manera muy fácil entonces el 80% de los antibióticos que se usan en el mundo se usan en las granjas animales esta es una cosa impresionante y esto tiene también mucho que ver con que los antibióticos cada vez son menos útiles cada vez las enfermedades son más resistentes a los antibióticos entonces estas dos industrias la alimentaria y la farmacéutica están de la mano desde hace mucho tiempo y en estos alimentos de la industria el 70% de los alimentos procesados tienen algún componente que ha sido genéticamente modificado y aquí tenemos una foto de una fruta que parece una manzana pero en realidad es una mandarina manzana es como una exageración pero es lo que se busca se busca que sean regulares que se produzcan todo el año que sean resistentes a plagas que crezcan más en cuanto a volumen peso y lo que les ha faltado mucho es el sabor ustedes pueden encontrar muchos de estos alimentos genéticamente modificados que no tienen el mismo sabor que tendría una manzana criolla pueden hacer ese experimento de comprar una manzana enorme preciosa red delicious y comparar su sabor con una manzanita medio irregular criolla ¿cuáles son las estrategias de esta industria alimentaria? en general son estas hay otras pero en general lo que les comentaba se busca la homogeneidad que todos los ingredientes sean iguales tengan las mismas características físicas y químicas durante todo el tiempo y no nada más los ingredientes sino los procesos ¿para qué? para que el producto final la hamburguesa de McDonald's quede exactamente igual en México que en Japón y para lograr esto y lo el principio básico de una franquicia es el manual de operación y en el manual de operación que es lo que le llaman la biblia del McDonald's por ejemplo se especifican al detalle todos los procesos ¿a quién se le tiene que comprar el pan? ¿a quién se le tiene que comprar la carne? ¿las papas? ¿todo? o sea la lista de proveedores los químicos que se le agregan y muchos de esos pues ni conocen que tienen se compran los paquetitos y cuáles deben ser los procesos que se sigan en estos procesos lo que se busca es que la mayor parte sea mecanizada ¿por qué? porque entonces el trabajador primero no conoce el proceso completo y entonces no puede replicarlo por su parte o sea él no puede ir y montar su tienda de hamburguesas con la misma receta y por otro lado el trabajador es sustituible en cualquier momento es desechable o sea como nada más hace un solo proceso se aprende rapidísimo ese proceso y si no está fulanito pues llega menganito y hace lo mismo entonces incluso se podrían contratar menores de edad en Estados Unidos es lo que nos dice Slosser se contratan menores de edad o grupos minoritarios digamos por ejemplo los indocumentados y se les dan bajos salarios ¿por qué? porque son menores de edad porque no tienen residencia formal y se les paga poco y además no tienen prestaciones y si tienen accidentes pues tendrán que buscar por sí mismos cómo solucionar y además les cobran subvenciones por una capacitación que realmente no les dan y esto explica Slosser todo el proceso cómo este poder estructural y estas grandes compañías apoyan a políticos y luego les cobran el favor haciendo que legislen de manera que ellos puedan hacer este tipo de contrataciones que ellos puedan deducir de impuestos una capacitación que no dan que se tome como algo inclusivo el que puedan contratar a discapacitados por ejemplo entonces ellos manejan todo a su favor la producción como les decía es a partir de productos o de ingredientes estandarizados o sea todos los jitomates tienen que ser del mismo color del mismo tamaño igual las papas todo todo y para poder generar estos productos pues se tiene que hacer monocultivos enormes que desplazan a otros ecosistemas que estaban antes de que se pusieran esos monocultivos que también se han llamado desiertos verdes porque uno puede ir por la carretera y ver ay el paisaje se ve todo verde bonito pero que raro todos los árboles o todas las plantas son de la misma altura del mismo color y son solo de un tipo es un desierto verde un monocultivo enorme que genera estos ingredientes y que para poder hacerlo pues son semillas que han sido modificadas que necesitan herbicidas plagicidas etcétera productos químicos y esto va cambiando el paisaje y al ir cambiando el paisaje también va cambiando pues toda la dinámica natural de la naturaleza y estamos viendo los efectos del cambio climático y no nada más eso sino es lo que comentábamos en la sesión sobre el el COVID 19 que esa es otra de las consecuencias de todos estos cambios en la naturaleza la cercanía entre especies silvestres y especies domésticas y el hombre que permite que se pasen enfermedades entre unos y otros aquí también les comentaba el uso de químicos además de los químicos que se usan para producir tanto los los vegetales como los animales además de esos ya al producto se le añaden químicos para darle sabor pero no nada más sabor porque lo que nos explica Slosser es que el sentido del gusto está muy vinculado al sentido del olfato entonces si uno por ejemplo tiene gripe pues la comida no le sabe porque para poder percibir los sabores no es suficiente con las papilas gustativas sino que se requiere el sentido del olfato para completar la experiencia y poder detectar los sabores entonces muchos de estos químicos están orientados al olor esta es la comida de diseño pero que más pues necesitamos que si van a viajar muchos kilómetros estos paquetes de papas ya listas o de hamburguesas ya listas pues tienen que durar entonces se ponen conservadores y luego con todo esto pues toman un color medio anormal y entonces hay que ponerles también colorantes o sea el caso es que se vea lo más apetitoso posible y huela lo mejor posible ya déjala en paz porque el olor va a alguien tiene abierto su micrófono y están pidiendo un poco de paz este y bueno también les hablaba de cómo se vinculan estas grandes industrias con los políticos y entonces yo te patrocino tu campaña política le inyecto un montón de capital te presto a mis diseñadores mis expertos en el cadotecnia para que diseñen tu campaña política y a cambio necesito que tú legisles sobre las variedades vegetales por ejemplo no sé a qué le suene a lo que nos platicaba Cristina la vez pasada y necesito también que legisles en cuanto a la forma de contratación de las personas y necesito que pongas infraestructura porque voy a poner una planta de cerveza en Baja California y necesito que pueda yo usar el agua de este lugar que haya carreteras para que lleguen los camiones y bueno si no me dejas usar el agua que hay en ese lugar pues digo que voy a poner cisternas para no usar el agua de la población casos de la vida real y aquí la mercadotecnia no nada más sirve para ganar clientes sirve para trabajar con los políticos sirve para convencer a otros empresarios esta es una una narrativa para vender algo un discurso y específicamente en la industria alimentaria que estrategias hay en cuanto a mercadotecnia bueno pues lo hemos visto muchas veces se asocian con ligas deportivas y entonces vemos al futbolista de moda que está comiendo la hamburguesa de moda también se asocian con cadenas televisivas y entonces pues pasan sus anuncios en los horarios en los que están las caricaturas o en los horarios en que están las telenovelas o los programas según la edad del cliente que buscan entonces ahí ponen sus comerciales también como se les ha tachado de todo lo que hacen entonces una forma de limpiar su imagen ha sido organizar o participar en campañas filantrópicas y entonces tienen fondos culturales tienen convocatorias para jóvenes creadores tienen este tipo de de cosas para pintarse como como filantrópicos como que apoyan sin buscar un beneficio y se presentan también como empresas socialmente comprometidas que trabajan que es la empresa donde los trabajadores son los más felices de todas las empresas o dicen que son las empresas que tienen los mejores sistemas de seguridad del mejor equipo para los trabajadores se presentan como una empresa socialmente comprometida así se presentan además hacen promociones entonces esta es una estrategia porque podría parecer que pierden y entonces el jueves es pizza dos por uno tal vez el jueves no le sale pero ese día consiguen más clientes que les va a gustar esa pizza y que luego la van a comprar el viernes aunque no estén dos por uno o se asocian si compras un producto de esta marca entonces tendrás un descuento en esta otra marca y todas las que ustedes se acuerdan en algunos casos lo que hemos visto también es que si hay por ejemplo un McDonald's y cerca hay varias oficinas a veces les ofrecen a las empresas cercanas un descuento a sus trabajadores de esa manera ya tendrán consumidores cautivos porque tal vez el oficinista no le guste mucho esa comida pero le resulta más accesible que la comida de una fonda por ejemplo porque a través de su empresa les dan vales de descuento para ese lugar o lo que sea y algo que es muy preocupante es cómo esta estrategia de mercadotecnia se aplica específicamente con los niños para generar consumidores cautivos desde pequeños y entonces en el libro de Slosser nos habla del vínculo entre Disneylandia y McDonald's cómo cómo esta colaboración entre estas empresas ideó esta opción de tener juegos dentro de los restaurantes juegos seguros que permitían que las mamás pudieran platicar por allá con sus amigas mientras los niños no estaban expuestos a que los atropellara un coche se les fuera la pelota se los llevara a alguien lo que fuera y entonces se crearon estos juegos para los niños vinculando Disney con McDonald's pero no nada más eso sino que además se trata de generar en el niño una experiencia agradable para que se le quede la idea de que este lugar es un lugar de felicidad aquí quiero regresar entonces es un lugar donde hay una comida divertida donde hay juegos y donde además cuando me voy me regalan un juguete entonces ese juguete lo tengo en casa y cuando lo veo me acuerdo ah pues hay que ir otra vez porque ya está la nueva serie de juguetes de las cajitas felices y entonces los propios niños se vuelven promotores de venta y en el libro de Slosser nos habla incluso de los focus group con niños para ver cuáles son sus intereses para ver cómo llegar a este público y entonces incluso ponen por ejemplo las vitrinas donde se ven los juguetes no están a la altura de los adultos sino están a la altura de los niños de las edades a las que quieren llegar entonces ahí donde está la vitrina de los juguetes a veces el papá ni cuenta se va y el niño ya ya vio el juguete y es el que va a estar insistiendo en que vayan a ese lugar a comer entonces hacen estos estudios de los niños y sus sueños para dirigir las campañas mercadotécnicas ellos son los promotores de venta y esto para esto aplican muchas cuestiones de psicología entonces pues tienen tienen ganada la batalla ahí porque algo que que también se ha visto que vimos en trabajo de campo es que estos alimentos que están en la comida rápida tienen demasiados condimentos es como un un golpe de muchos sabores y los niños en la etapa no sé hasta los 12 años más o menos la sensibilidad de las papilas gustativas es muy buena en ese momento si pueden detectar muchas variaciones de sabor que ya los adultos no detectamos entonces si les dormimos su sistema del gusto pierden esa capacidad de distinguir los sabores y luego nos quejamos de que no les gustan las verduras o las frutas no les saben tan dulces no les saben tan condimentadas estamos secuestrando su sentido del gusto y del olfato y de esa manera pues se les genera un gusto valga la redundancia por este tipo de comida entonces hagamos una comparación entre la comida no industrial la que proviene de una cuisine como hemos estado viendo en comparación con la comida rápida la industrial la de franquicia y entonces tenemos en la comida no industrial un proceso artesanal aquí se toma su tiempo los ingredientes no están disponibles todo el año se necesita conocer el proceso completo y en contraparte en la comida rápida la organización es industrial está esta biblia el manual de procedimientos los ingredientes los procesos y las relaciones laborales están todos sistematizados homogeneizados y nadie conoce el proceso completo más que los de alta jerarquía y aquí todo el año pueden consumir lo mismo o sea ahí no hay cambio de espacios las relaciones laborales pues son como ya vimos inestables y pues no favorecen al empleado luego en la comida no industrial tenemos que por lo general está basada en la cultura alimentaria local mientras que la comida rápida es global pretende ser global es una comida de diseño que es barata y cómoda aparentemente barata aparentemente porque 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 pagan poco a los empleados porque generan procesos de producción de ingredientes que a costa de dañar el ambiente pues obtienen grandes producciones durante algunos años se acaban esas tierras las dejan digamos casi muertas y se van a otro lado y así y entonces estos costos son a largo plazo esos no los asume la industria alimentaria aparentemente barata aparentemente como uno no tiene que cocinar llega ya está preparado uno no tiene que latir tira todos esos desechables y entonces la comida no industrial la que proviene de una cuisine pues es cíclica no todo el año podría haber chiles en nogada es local o regional y además es diversa va cambiando se van probando otros ingredientes se van haciendo nuevas versiones de la receta tiene mucha diversidad además varía puede ser el mismo platillo pero en una fonda tiene un sabor y en otro en otra fonda tiene otro sazón la persona que cocina entonces aquí hay mucha diversidad hay como un estándar general donde dice uno para que puedan ser albóndigas tienen que ser así al menos podrán ser en caldillo de jitomate o de tomate pero hay características que no cambian esta es la cuestión cultural en cambio la la comida rápida tiene una producción masiva a gran escala no sustentable o sea daña la naturaleza homogeneizada todo igual todo parejo siempre disponible todo el año en la comida no industrial pues hay un respeto al comenzar pensamos en las personas que van a comer lo que estamos preparando queremos queremos que sean nuestros clientes entonces nos preocupamos por la calidad de los ingredientes nos preocupamos por la cantidad de las raciones por cómo se ven y vamos experimentando o si se trata de una fonda por ejemplo se va platicando y se ve que al público que normalmente asiste no le gusta tal verdura pero si le gusta aquella que al señor culanito que viene diario le gusta que los frijoles se los den por separado o sea hay como este trato humano mientras que en la comida rápida hablamos de cliente pero este cliente es otro empleado del sistema como veíamos en los niños que son los que llevan a los papás a que les compren esta comida entonces este cliente pues tiene una variedad que parece muy grande pero que en realidad es reducida y no sabe ni siquiera que ingredientes tienen y aquí pues era muy difícil que digan este pues quiero mi hamburguesa sin sal o quiero mi hamburguesa cuando muchos pueden decir pues sin queso pues se lo quitan pero a veces ni eso o sea te lo dan y tú tienes que quitarle esa parte porque ya venía el paquete ¿no? En la comida no industrial también es importante como los animales y las plantas son vistos como seres vivos entonces se ve su ciclo este comaciciendo etcétera y en la comida rápida o industrial los animales y las plantas son insumos o sea no tienen alma digamos o sea son materiales que se producen de manera masiva entonces en la comida no industrial hay un conocimiento compartido la comida es un hecho colectivo de comunidad mientras que en la comida rápida se desconoce el origen de los alimentos los procesos que se llevan a cabo para producirlos y también se desconocen muchos de sus efectos a largo plazo en México por ejemplo en 1985 se instaló la primera sucursal de McDonald's y a diferencia de Estados Unidos donde va sobre todo una clase media baja aquí la clase adinerada pues hacía cola para entrar a esa primera sucursal de McDonald's con el tiempo pues se han incrementado las sucursales los empleados y algo que vieron en McDonald's no nada mas en México sino a nivel mundial es que ok es un producto estandarizado pero podemos poner algunas adaptaciones locales para que se sientan como en casa y entonces tal vez ponemos un poco de salsa picante en México porque ahí les gusta más el chile pero la hamburguesa es la misma o esta asociación con los personajes infantiles o los personajes deportivos pues tal vez si nos pusieran un personaje de de donde será de de Rumania y nosotros ni lo conocemos pues tal vez no lo compremos pero si ponemos al chavo del ocho o si ponemos a don gato y bueno mis referencias son bastante antiguas pero este pongan al que esté de moda ahorita entonces si lo van a comprar porque si lo van a conocer los niños y los papás además esta instalación de la primera sucursal de McDonald's se dio paralelamente con el el deseo de las clases en el poder de industrializar y urbanizar el país para generar progreso en ese tiempo se introdujo la Coca-Cola la maseca y actualmente están también los organismos genéticamente modificados y un elemento muy importante es el aceite de palma el aceite de palma está en muchísimos productos alimentarios cosméticos e industriales y está causando severos daños a distintos ecosistemas en especial a las selvas entonces una recomendación es leer cualquier cosa que compren y si tiene aceite de palma pues evitarlo para que no se propicie la producción de esto y como ayudan los políticos en México a que esta industria crezca y florezca y gane mucho dinero pues a través de iniciativas igual lo que decíamos apoyar a políticos para que después paguen el favor con iniciativas como la ley general de biodiversidad la ley de protección a los conocimientos tradicionales estas parecerían como que van a apoyar y en realidad no y la ley federal de variedades vegetales que nos platicaba Cristina que ahorita lo que que ahorita es está bien pero que quieren hacerle una reforma y con esta reforma hay muchos riesgos aquí tengo unas referencias de Víctor Manuel Toledo que bueno él ha hecho una crítica en sus trabajos antes de ser funcionario en este lugar que claro entendemos que está sometido a unas presiones terribles ¿no? él nació en 1945 estudió biología después hizo una maestría en ciencias con una especialidad en biología molecular y su doctorado es en ciencias pero con especialidad en biología ha sido pionero de la etnobiología y la etnoecología en México ese tiene una trayectoria importante es profesor de la UNAM y de otras instituciones tanto en México como en Estados Unidos España Cuba Venezuela Ecuador Bolivia y Brasil y fundó y coordinó en el 2011 una red temática con el CONACIR y sobre patrimonio biocultural es CONACIR es actual secretario de medio ambiente y recursos naturales y él escribió un texto sobre 10 tesis sobre la crisis de la modernidad y este me interesa mucho porque tiene varios puntos que pueden ser útiles para entender cómo la esta idea de modernidad afecta lo que son las cocinas en México entonces en estos 10 puntos el primero se refiere a que es necesario tener una mirada histórica para poder entender por qué estamos actualmente en esta crisis y eso lo escribió en el 2012 entonces la historia no una sola historia sino una historia de muchas miradas la historia de los historiadores de los arqueólogos paleontólogos antropólogos gastrónomos de de los campesinos de los artesanos el segundo punto su segunda tesis es que la crisis de la civilización industrial está en una fase terminal y que el mundo moderno como pensamos que es nuestro mundo es un invento social que tiene apenas 300 años y que su rasgo primordial es ser multidimensional o sea que se dan varias crisis al mismo tiempo y eso es real tenemos una crisis ecológica una crisis social e individual una crisis cultural y como vamos a solucionar esto pues necesitamos nuevos paradigmas que son paradigmas pues son preguntas con las que tratamos de explicar algo entonces paradigmas sobre la civilización y algo que tenemos que buscar son soluciones completas no parciales porque si estamos solucionando nada más un solo problema de la economía va a ser como un un paliativo nada más en ese puntito un curita para curar un cáncer porque nada más se está afectando una parte del proceso la tercera tesis es que nos habla del papel crucial de la ciencia y la tecnología entonces dice que hemos tenido tres siglos porque dice que esta modernidad es algo que tiene 300 años estos tres siglos de transformaciones vertiginosas así aceleradas inusitadas y a veces hasta compulsivas nada más pensemos en los modelos del iphone o de cualquier aparato de este estilo la ciencia se se apunta a lo o se sostiene a través de la tecnología el desarrollo del capitalismo ha impulsado esta ciencia una ciencia en particular la ciencia es una forma de construir conocimiento que se ha apropiado de las culturas occidentales y que tiene una metodología y una ideología particular y que no es ingenua no es apolítica no es como digamos no está libre de intenciones entonces esta ciencia ha permitido la industrialización la urbanización y nos ha hecho más complicada la vida más llena de detalles y formas de hacer las cosas y también ha complicado nuestras relaciones entre las personas pero es importante este punto que les digo no existe una sola ciencia o una sola forma de generar conocimiento y necesitamos hablar de propuestas alternativas lo que nos decía la doctora Catila otra vez es sobre este texto de la doctora Abroda sobre la observación de la naturaleza y como esta es equivalente a la ciencia occidental es un conocimiento de mucho tiempo y de mucho valor que es equivalente a esta ciencia que nos venden como lo máximo o sea todo lo que es científicamente probado pues ya como que tiene palomita para que lo usemos lo consumamos nos lo comamos o nos lo pongamos la cuarta tesis es que esta oposición entre la tradición y la modernidad entonces si decimos que la modernidad tiene estos 300 años pues más del 99% de la historia de la humanidad ha sido antigua o tradicional y en esta larguísima historia pues el humano había aprendido a convivir y a dialogar con la naturaleza y a trabajar en colectivo y entonces aquí está otra vez esa oposición entre lo industrial y lo natural entre lo individual y lo colectivo la modernidad industrial se sustenta en la explotación social y ecológica y para comprender esta crisis y cómo superarla que eso es lo que nos interesa necesitamos considerar las periferias los espacios poco estudiados y los tiempos poco estudiados lo tradicional y entonces nos dice Víctor Toledo que en ese tiempo en el 2012 en el mundo existían 7 mil pueblos indígenas y aproximadamente en estos pueblos indígenas había 400 millones de personas la quinta tesis de Víctor Toledo es que hay una crisis entre esta razón esta lo que les decía lo material contra lo espiritual o sea lo que todo tiene que ser razonado comprobable lógico y entonces este racionalismo encantó al mundo o sea lo trató de convencer a través de la ciencia entonces la ciencia era infalible era todopoderosa y nos permitía tanto ver el microcosmos de los microbios y los virus como ver el macrocosmos de los planetas los universos las galaxias y entonces esto generó una separación entre el sujeto y el objeto de conocimiento entre el investigador y lo que está estudiando y entonces también separó lo individual de lo colectivo y lo que nos prometía era un nuevo mundo esta idea esta idea de novedad lo nuevo lleno de satisfacciones como pues era un mundo seguro y feliz las aspiraciones humanas según ellos y esa idea de feliz pues es bastante abstracta la sexta tesis es el individuo olvidado y entonces en este mundo todo racional todo lógico todo científico todo materialista las soluciones a las crisis se buscan con tecnología entonces si si estamos contaminando el agua por la producción de alimentos ¿cómo lo solucionamos? pues en lugar de cambiar la forma de producir alimentos ah no vamos a inventar unas bacterias que se van a comer esas substancias que generamos vamos a inventar un aparato que va a filtrar el agua y va a agitarle todas esas impurezas ¿y dónde las va a poner? pues en otro lugar que luego vamos a tener que limpiar y entonces busca las soluciones en la innovación tecnológica en los ajustes al mercado los productos que se consumen los sistemas de producción los instrumentos financieros o políticos y los medios masivos de producción pero muy rara vez en los individuos o sea no nos preguntan tal vez el gobierno pide a a los científicos alinearse para buscar algo en específico pero no hay una consulta en general a las personas de cómo cómo solucionar esto ¿no? y las formas culturales que ya existen tampoco son tomadas en cuenta para estas soluciones aquí está la tesis 7 y la 8 en la 7 es la conciencia de especie que actualmente está casi olvidada o suprimida el pensar en la humanidad como un colectivo general que va a luchar por mantenerse en buen estado eso casi no se ha vuelto a ver pero que esto nos permitiría sentirnos parte de la naturaleza porque somos parte de la naturaleza somos un animal más no somos el el hijo predilecto de Dios o el Dios no somos somos un animal entre muchos pero un animal bastante listillo y abusivo el pensarnos como parte de la naturaleza y de esta humanidad nos permitiría restablecer un comportamiento más solidario y esta crisis del COVID ha generado algunas acciones en este sentido la tesis número 8 es que la era estamos en la era del poder social porque si bien vivimos en el pináculo del capitalismo corporativo de las grandes industrias esto ha ocasionado la devastación de la naturaleza y al mismo tiempo se está explotando tanto a los trabajadores como a los consumidores nos explotan a los consumidores porque nos venden cosas que nos hacen daño porque nos hacen partícipes de este proceso de destrucción entonces en esta era del poder social el desafío a pesar de estas circunstancias el desafío es reconstruir el poder social ese sentido de humanidad esa solidaridad esa hacer comunidad hacer milpa hacer tequio con los distintos nombres que lo conozcamos la novena tesis es que es lo que estamos buscando una revolución o una metamorfosis esta idea del cambio pero el cambio como un proceso gradual y acumulativo que recuerda a la metamorfosis o una revolución un cambio como decirlo súbito aquí lo que nosotros necesitamos es un cambio es un cambio a corto mediano y largo plazo tenemos que pensar en los procesos y no seguir con esta idea de lo fácil y rápido que nos ha metido también la modernidad y no vamos a solucionar como las películas de terror ya no haya ni cómo matar al monstruo y de pronto resulta que descubre que es alérgico al selenio y le ponen shampoo que dan shoulders o sea consigan unas cosas que ya no haya ni cómo salir de eso en esa película de evolución hacen todo un entramado muy bien estructurado y ya no saben cómo terminar entonces no existen esas soluciones a la vida real es triste pero es real no 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 existen y la última somos homo sapiens o somos homo demens ¿qué nos pasa? la situación que estamos viviendo esto lo escribían en el 2012 nuevamente les digo pero esta situación nos está produciendo angustia temor parálisis y desilusión pero ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que hacer como los alcohólicos anónimos el primer paso es aceptar y decir yo soy Laura y soy alcohólica como dicen en los en los grupos de autoayuda pero en este caso es decir yo soy Laura y creía en la modernidad ya me di cuenta que no existe como tal y bueno a partir de esto voy a entrar en un tratamiento al entender lo que nos está pasando entonces podemos rescatar la dimensión más acabada de nuestro pensamiento crítico preguntarnos nuevamente las cosas y ver que esto no se trata de la izquierda ni de la derecha ni de ser conservador ni progresista sino de una conciencia de especie sí soy mexicana pero también vivo en este planeta y estoy conectada con las personas de otros países de otros lugares de otras religiones de otras culturas esta conciencia de especie y tener una ética planetaria de hecho hay un grupo que está encabezado por ay ahorita se me fue el que escribió nunca fue en los modernos bueno al ratito que me acuerdo les digo el nombre Bruno Latour pero este ese exacto Bruno Latour está organizando desde hace años un grupo en el que están discutiendo esta idea de humanidad global entonces este año tuvieron un evento digital lo pueden ver en internet y estaban discutiendo sobre esta conciencia global y en muchos sentidos también estaban descubriendo el hilo negro porque planteaban estrategias como las que tienen muchas culturas en nuestro país y en este reconocimiento pensar en una inteligencia global hacia donde vamos en términos generales todos porque si decían vamos todos en el mismo barco no en realidad estamos todos en la misma tormenta pero unos están en el barco y otros están en el agua y otros salieron disparados y esta conciencia es fundamentalmente el reconocimiento de que nuestra especie es mortal no quiere decir que aquí que esté diciendo Toledo que todos nos vamos a morir porque esa es una noticia que ya sabemos pero sino que como especie podríamos extinguirnos y ahora les voy a pasar unas fotos de lo que hemos visto de algunos casos de estas cuestiones en México entonces aquí tenemos una fotografía en Palenque en Chiapas de hace dos años y ustedes pueden ver aquí este logotipo y Maseca es una industria mexicana pero es una industria mexicana asociada a Monsanto y ha generado muchos problemas en nuestro país y está precisamente en lugares que uno pensaría que vas a consumir pues tortillas de maíz criollo nixtamalizado pero como también están son lugares turísticos pues esto se ha fomentado muchísimo entonces aquí tenemos la tortillería pues si tiene un nombre muy local pero aparte es la número dos pero utilizan Maseca y de hecho vas a restaurantes en Palenque y tienen este tipo de tortillas no encontramos al menos nosotros no verdad ni uno con tortillas en Palenque tortillas de mano en el mercado no pero restaurantes restaurantes no y aquí tenemos una fotografía también de Palenque donde ven el tipo de productos que se utilizan para para la crianza de males domésticos que como veíamos también son sometidos a estos procesos de producción industrial aquí hay otra tortillería esto es en el camino a Ococingo de Palenque Ococingo y aquí utilizan otros colores pero es el mismo producto la minza esta es también en camino a Ococingo y es la esta tortillería aquí se ve Maseca claro que dice somos chiapas industriales de la tortilla también en en ese camino que se vio muchísimo por las fotos están estas palmas de las que se saca el aceite y estos eran íbamos por carretera y eran campos y campos kilómetros y kilómetros de estos campos de palma si quieren leer sobre los daños que están ocasionando estos monocultivos en Chiapas aquí hay un un texto de pie de página y aquí vemos un camión que está transportando nada más vean la cantidad de de palma que están llevando ya nada más lo que se va a usar para sacar el aceite y pasaban y pasaban camiones o sea no era el camión pasó sino pasaban y pasaban camiones y aquí tenemos una la entrada a Calakmul en Campeche donde vemos algo que nos tiene bastante preocupados a muchos es que con esta idea de progreso se están manejando muchos megaproyectos que están atentando contra distintos ecosistemas y aquí en específico es un lugar que creo que ya están consiguiendo que el tren no pase por ahí pero es un lugar muy importante en términos arqueológicos y además es parte de la reserva de la biosfera y es el es el lugar en México donde hay más jaguares en vida silvestre el estado campeche entonces pues hay que cuestionarnos esta idea de progreso este es el sargazo ¿se acuerdan que hubo este y todavía hay este problema de que llegó el sargazo y es por los químicos que usan en la producción de alimentos y entonces estos químicos favorecían el crecimiento del sargazo y por eso hubo esta sobrepoblación de sargazo que terminó en las playas del Caribe mexicano ¿no? entonces ¿qué reflexiones nos deja esta crisis de la modernidad industrial? pues que estamos lo sabemos en una crisis ecológica social y que también nos afecta a nivel individual o sea no sabemos quiénes somos dónde estamos a dónde vamos persona perdida en el planeta tierra y lo que necesitamos es hacer una administración y un uso racional equitativo este es otro problema en el mundo existe la cantidad suficiente de alimentos para todas las personas que vivimos en el mundo pero están distribuidas de manera inequitativa también tenemos que hacer un uso y una administración consciente del agua de la comida de la energía y de la vida porque lo que desperdiciemos hoy no lo vamos a tener mañana y no lo tendrán nuestros hijos nietos bisnietos toda la línea y si no tenemos sobrinos sobrinos nietos lo que sea los que sigan después de nosotros la idea es que hagamos comunidad esta esta este concepto de que somos una sola especie de que estamos todos en el mismo planeta aunque unos tenemos unos recursos y otros otros la idea es que que volteemos a ver a los demás para hacer comunidad hacer milpa hacer país como dicen Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla y que en este proceso generemos y transmitamos conocimientos socialmente comprometidos sobre este es un objetivo para los que estudiamos las cocinas que este conocimiento que tengamos de las cocinas de los procesos de los ingredientes los trabajos finales del diplomado sean unos trabajos socialmente comprometidos sobre las cocinas de México buscando una relación sustentable que pueda mantenerse a largo plazo entre las culturas y los medios naturales que las sustentan porque no somos dueños del planeta solo somos una especie más y estamos generando fuertes cambios climáticos y esto tiene décadas o sea tuvimos una historia muy larga como humanidad en la que no fuimos tan dañinos y estos cambios pronto espero todavía sean reversibles pero estos cambios podrían ser irreversibles y están afectando no nada más a la especie humana que está en peligro de extinción sino a otros seres vivos claro que como decía Saru Khan el año pasado en la semana de la biodiversidad la vida encontrará el camino lo que está en juego aquí es la permanencia de la humanidad en el planeta entonces la vida va a continuar no sabemos cómo ni qué forma tenga pero los que seguramente ya no estaremos seremos nosotros y este mundo no es nada más de nosotros sino de nuestros hijos y esta es una idea que tenemos pensamos que el mundo es de nuestros hijos y es al revés tenemos que pensar que qué hijos les estamos dejando al planeta o sea no estoy nada más conservando el agua la comida para que mi hijo pueda seguir usándola como recurso sino más bien necesito que mi hijo mi sobrino mi nieto tenga una conciencia de las implicaciones de sus decisiones de sus acciones de sus consumos y en ese sentido el planeta pueda contar con él o con ella entonces la idea es pensar global pensar que afectamos a todo y para eso consumir local el que no usemos tanta energía y combustibles para transportar las cosas ayuda al planeta el que sigamos los ciclos también ayuda a la naturaleza una norma básica es simplificar simplificar la existencia y en ese sentido estilo doble A yo les puedo decir que soy Laura Corona no soy moderna no soy occidental no soy urbana vivo en la ciudad tengo sangre y mente indígena antecedentes masaguas y otomis y quiero de manera desesperada contribuir a despertar el colectivo esta de trabajo en grupo que hoy desde ayer pero al menos hoy sigue siendo necesario y bueno para terminar aquí hay algunos videos que que podrían complementar todo esto que estuvimos platicando incluso aquí hay una conversación entre Michael Pollan el que escribió este libro de cocinar y Eric Schlosser también está la película Food Incorporated que nos da esta idea de la comida industrial luego este es un corto que se llama Homo Modernus que es una crítica a la idea de modernidad y también está esta entrevista Eric Schlosser de agosto del 2007 pero es muy es muy útil todavía actualmente entonces son recomendaciones para sus tiempos libres de contingencia puedan ver estos materiales yo les agradezco mucho su atención y ahora pues les pido que vuelvan a ver esas palabras gracias Maya que vuelvan a ver las palabras que escribieron al principio y que les pongan palamita de atache dependiendo de lo que vimos hoy y espero haber generado alguna reflexión en ustedes gracias gracias gobierno de México y y y Gracias. 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 Gracias.